El Grupo Municipal Socialista ha querido responder al alcalde de Teruel en lo referente a la reducción de la deuda municipal que Manuel Blasco había cifrado en 14.600.000 euros. Desde el PSOE aseguran que más de la mitad corresponde a la amortización ordinaria impuesta desde la Administración. Estamos ya hablando de 8.400.000 euros, 7.700.000 de amortización de deuda y el 1.500.000 del ingreso de las ventas de parcelas del Polígono Sur, proyecto impulsado por el Partido Socialista en el Gobierno de Aragón y por el equipo de gobierno PSOE-PAR en el Ayuntamiento de Teruel. La tercera pata es la reducción de la deuda proveedores, fundamentalmente en el Urban, por valor de 5.152.000 euros. De los cuales, 2.000.000 corresponden a lo que se ha pagado ACCIONA por la vía perimetral. Otros dos a los fondos de inversiones de 2010 y 2011 y el restante a lo que debía el Gobierno de Aragón por el ascensor de San Julián y la plaza Domingo Gascón. Así las cosas, los socialistas hablan de una situación de bloqueo político absoluto. Los 14.000.000, pues, hubiese sido creíble el señor alcalde si hubiese dicho que es cierto que se han amortizado casi 15 millones de euros de deuda, pero hubiese sido creíble y creo que hubiese sido honesto por su parte reconocer que esos 14 millones son fruto de gestiones del equipo de gobierno anterior, PSOE-PAR que ha estado gobernando durante siete años y medio esta ciudad, y del cumplimiento de la legalidad. Es decir, el señor Glasgow nos hubiese dado igual hubiese estado el señor Glasgow, el señor Ferrer o cualquier otra persona porque esa amortización era absolutamente ineludible. Lo que sí atribuye al alcalde, Maite Pérez, es una situación catatónica y de hibernación, además de la incapacidad para sacar adelante los proyectos, lo que ha desembocado en una subida de impuestos que afectará a todos los ciudadanos. Una subida escandalosa de los impuestos. El IBI ha subido un 13,1% a los ciudadanos de Teruel y vemos que estamos en este momento negociando la propuesta del equipo de gobierno de las tasas y de las ordenanzas y que sube una media de un 6% los impuestos de los servicios a los ciudadanos a cambio de nada o a cambio, mejor dicho, de cerrar servicios y de prestar peor esos servicios. Por lo tanto, impuestos directos, desde luego, lo ha tenido claro el señor alcalde y ha visto dónde puede ejercer la presión y la carga que es a los ciudadanos turolenses. La portavoz socialista también ha añadido que en el último año la participación de otras administraciones en el gasto municipal se ha reducido en un 40%. En eso que se supone que tendría que ejercer